Las flores más hermosas Las que en primavera se ven El lirio de los valles Y la rosa de Sarón Así es la doncella Que sirve a su señor Y obedece a sus padres Y anda en santidad A hoy en este día Quince años has cumplido Damos gracias a Dios Que es nuestro creador A hoy en este día Quince años has cumplido Damos gracias a Dios Que es nuestro creador Oh hermosa doncella No dejes de escuchar Consejos de tus padres Y del señor también Porque el que oye consejos Honra al señor Y cumple un mandamiento Que dijo nuestro Dios A hoy en este día Quince años has cumplido Damos gracias a Dios Que es nuestro creador A hoy en este día Quince años has cumplido Damos gracias a Dios Que es nuestro creador Estamos ya reunidos En la casa de oración En la casa de oración Tus padres y hermanos Y la iglesia del señor Alzando nuestras manos Por esta bendición De haber cumplido un sueño Que se hizo realidad A hoy en este día A hoy en este día Quince años has cumplido Damos gracias a Dios Que es nuestro creador A hoy en este día Quince años has cumplido Damos gracias a Dios Que es nuestro creador A hoy en este día A hoy en este día Quince años has cumplido Damos gracias a Dios Que es nuestro creador A hoy en este día Quince años has cumplido Damos gracias a Dios A hoy en este día Damos gracias a Dios A hoy en este día Yo ya sentí lo que es vivir lejos de Dios Yo ya sentí lo que es llorar sin descansar Cuando hace falta el calor del Dios Altísimo Cuando hace falta el calor espiritual Yo me caí en un abismo invernal Con una piedra en el camino tropecé Cayendo en tierra y vilmente me enloqué Perdiendo todo lo que un día recibí Pero a hoy yo me levantaré Le iré a mi padre y todo esto le diré Padre pecado contra el cielo y contra ti Perdóname que un hijo tuyo quiero ser Yo me di cuenta De las grandezas del Señor Cuando por fuego mi Jesús me bautizó Yo fui testigo de milagros y prodigios Cuando Él se mueve en su pueblo viva Dios En carne propia yo sentí la corrección Cuando sentí todo el desprecio sobre mí Cuando en miserias y dolores me encontraba Alcé mis ojos y alcé mis ojos Alcé mis ojos y a mi padre yo clamé Pero a hoy yo me levantaré Le iré a mi padre y todo esto le diré Padre pecado contra el cielo y contra ti Perdóname que un hijo tuyo quiero ser Yo me llamo el cielo y contra ti Y con un hermano y contra ti Yo me llamo la luz Yo me llamo la luz Yo me llamo el cielo y tuyo interfacer Cuando yo quiera ver a mi gran señor Y quiera yo sentir a mi rey Jehová Clama a mi, clama a mi, te responderé Clama a mi, clama a mi, te enseñaré Cosas muy grandes, dice el Señor Cosas muy grandes, dice el Señor Cuando Elías fue al monte Carmeo Contra los vales y los derrotó Cuando Elías fue al monte Carmeo Contra los vales y los derrotó Porque Jehová un fuego mandó y todo quemó Porque Jehová te responderá 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 Jesús, Señor, yo quiero ir. ¿A dónde estás tú? Pero su fe falló y se empezó a hundir. Dame tu mano, Señor, porque me hundo. Dame tu mano, Señor, obedeceré. La mamí, la mamí, te responderé. La mamí, la mamí, te responderé. La mamí, la mamí. 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 La mamí, la mamí, la mamí. 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 La mamí. La mamí, la mamí. La mamí. La mamí. La mamí, la mamí. La mamí. La mamí. La mamí. Contigo y con Dios, dile la verdad, que no puedes solo, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar, dile a Jesús de todo corazón, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya no fingas que tienes temor, que tienes a Dios en tu corazón, sé sincero, contigo y con Dios, dile la verdad, que no puedes solo, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar, dile a Jesús de todo corazón, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya no quieras, tú aparentar, como buen cristiano, si eso no es verdad. Ya no quieras, tú aparentar, como buen cristiano, si eso no es verdad, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar, dile a Jesús de todo corazón, ayúdame, ayúdame, ayúdame. El que no ama, no conoce a Dios, porque mi Señor es puro amor. El que no ama, no conoce a Dios, porque mi Señor es puro amor, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar, dile a Jesús de todo corazón, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya no tengas, ya no tengas, muerte de Jesús, como copeposa, dale un gran valor, el sacrificio, que hizo en la cruz, la hermosa sangre, que Él derramó, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar, dile a Jesús de todo corazón, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar, dile a Jesús de todo corazón, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Cambia tu forma de estar, dile a Jesús de todo corazón, ayúdame, 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 ayúdame la Mall?.. Cuando más caído estoy Tú vienes a mí Cuando más caído estoy Tú vienes a mí Me levantarás Tú vienes a mí Me levantarás Tú vienes a mí Aunque al polvo descienda, Señor Tú vienes a mí Aunque mi casa esté a punto de caer Tú vienes a mí Me levantarás Tú vienes a mí Me levantarás Tú vienes a mí Tú vienes a mí Tú vienes a mí Tú vienes a mí Me levantarás Tú vienes a mí Tú vienes a mí Me levantarás Me levantarás Tú vienes a mí Me levantarás Tú vienes a mí Yo sé Señor que tú me levantarás Aunque fuerte es la tempestad Tú vienes a mí Aunque mi casa esté a punto de caer Tú vienes a mí Me levantarás Tú vienes a mí Me levantarás Tú vienes a mí Siete veces el gusto caerá Y lo levantarás Porque jamás Por todo quedará Tú lo levantarás Lo levantarás Tú vienes a él Lo levantarás Tú vienes a él Tú vienes a mí Tú vienes a mí Me levantarás Tú vienes a mí Tú vienes a mí Me levantarás Me levantarás Tú vienes a mí, me levantarás, 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 tú vienes a mí. Música Cuanto amo a mi patria Pero más a Jesús En mi patria he nacido Para siempre morir Y en Jesús he nacido Para siempre vivir Muchos hombres han muerto Para dar libertad Y estos hombres enseñan A luchar y a morir Más mi Cristo ha muerto Para dar libertad Y mi Cristo enseña A vivir y a vivir Jesucristo ha ganado Libertad al esclavo Y mi Cristo ha muerto Por los héroes y yo Lo del César al César Y lo de Dios a Dios Si cumples con tu patria Cumple más con Jesús El gobierno que existe Está puesto por Dios El gobierno que viene Será reinado por Dios Muchos hombres han muerto Para dar libertad Para dar libertad Y estos hombres enseñan A luchar y a morir Más mi Cristo ha muerto Para dar libertad Para dar libertad Y mi Cristo enseña A vivir y a vivir Jesucristo ha dado Libertad al esclavo Y el ha muerto por todos Por los héroes y yo Una hermosa bandera Prueba de libertad Una cruz de madera Prueba de salvación Estos son los emblemas Que dieron libertad Pero Cristo es más digno De alabanza y lealtad Muchos hombres han muerto Para dar libertad Y estos hombres enseñan A luchar y a morir Más mi Cristo ha muerto Para dar libertad Y mi Cristo enseña A vivir y a vivir Más mi Cristo ha muerto Para dar libertad Y el ha muerto por todos Por los héroes y yo Aleluya Aleluya, gloria a Dios Estas alabanzas son para ti, Señor Bendito seas Yo muchas veces he tratado de decirte Lo que yo siento cuando canto estos himnos Que tú me inspiras Que tú me inspiras Y me das cuando te pido Por eso mismo Yo los canto con amor Yo me recuerdo cuando me diste este canto Que yo te dije con todita mi alma Déjame secar tu llanto Secar tu sangre Que has derramado También me diste el poderoso canto Que contaría la historia Que contaría la historia de Jesús Cuando San Pedro gritaba Oh Maestro Sálvame, sálvame Porque perezco Cuando San Pedro Cuando San Pedro gritaba Oh Maestro Sálvame, sálvame Porque perezco Santo es Dios, aleluya Dame más canto, Señor Porque la honra y la gloria es para ti Que bonito sea, Señor Aleluya Yo muchas veces he tratado de decirte Lo que yo siento cuando canto estos himnos Que tú me inspiras y me das cuando te pido Por eso mismo yo los canto con amor Sígueme dando los cantos que te agradan Porque los cantos siempre dan poder Pues siempre, siempre han traído bendición A los perdidos que no encuentran salvación De la persona que te agradan Sydney No, 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 no se trata de poder Que martilla la conciencia De acordarme tantas veces He fallado Aunque yo siempre pensaba Que ya no había remedio Pero estoy vivo Por su gran misericordia Aún conservo yo la vida Que me has dado Me has perdonado Me has perdonado Me has perdonado Oh temor de Dios A mí has llegado Oh temor de Dios Que feliz estoy Oh temor de Dios Nunca te separes Porque yo sin ti Porque yo sin ti Ya nada seré Aunque yo me avergonzaba De decir que soy cristiano Me has perdonado Cuando me decían hermano Mis semblantes sonrojaban Y me daba pena Más ahora Gloria a Cristo Por su gran misericordia Si soy cristiano Aunque me digan hermano O me digan aleluya Si soy cristiano Si soy cristiano O temor de Dios A mí has llegado O temor de Dios Que feliz estoy O temor de Dios Nunca te separes Porque yo sin ti Porque yo sin ti Porque yo sin ti Ya nada seré ¿Vale? Que feliz estoy Porque yo sin ti En la próxima Que feliz estoy O temor de Dios En la próxima Que feliz estoy Aunque yo me avergonzaba de decir que soy cristiano Me has perdonado Cuando me decían hermano, mi semblante sonrojaba Y me daba pena Mas ahora gloria a Cristo, por su gran misericordia Si soy cristiano Aunque me digan hermano, o me digan aleluya Si soy cristiano, o temor de Dios A mi has llegado O temor de Dios Que feliz estoy O temor de Dios Aunque te separes Porque yo sin ti Porque yo sin ti Ya nada seré O temor de Dios Hay momentos que son de reír Hay momentos que son de llorar Hay momentos que son de gozar Hay momentos que son de sufrir Cuanto día da gracias a Dios Porque esto pronto pasa Pues eterno aquí nada será Y los tiempos pronto cambiarán El momento que vivas hoy Aprovecha para despertar Porque Cristo Porque Cristo muy pronto vendrá Y mañana muy tarde será Cuando llores no dejes de llorar Pues tal vez una prueba tendrá Y no olvides Y no olvides aquel ciego amor Sus riquezas Dios las duplicó El momento que vivas hoy Aprovecha para despertar Porque Cristo Porque Cristo muy pronto vendrá Y mañana muy tarde será Cuando goces alaba al Señor Porque el Señor Porque el gozo te lo manda Pues tristeza en ti nunca habrá Y ajustan sus cuentas con Dios Cuando sufras clama al Señor Porque pronto respuesta tendrás El Señor mirará tu dolor Lo que pidas Lo que pidas Él te lo dará El momento que vivas hoy Aprovecha para despertar Porque Cristo muy pronto vendrá Y mañana muy tarde será